La cartera La cartera Se enamora Como botas de tu amor Y las luces de los autos Brillan como las estrellas En el cielo del dolor El camino va pasando Y yo voy acelerando Como quien busca el amor Yo te busco Como un logro Dime, ¿dónde estarás? ¿dónde estarás? ¿Todavía piensas en mí? Oh, dime, ¿dónde estarás? ¿dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera es tan larga y yo siento que puedo morir